A una semana de que la 72 legislatura inició su primer año de trabajos, los diputados continúan negociando qué comisiones le tocarán a cada bancada. Luego de que se informara que el PRI presidiría 15 comisiones, el PRD 11 y el PAN 8, la diputada priista Daniela de los Santos se ha dado que al PRI le interesa más presidir por importancia de organismos y no por cantidad. Me dice que aún no hay nada definido, alguna de las cuestiones que platicábamos nosotros con la bancada es que pudiera ser que no necesariamente presidiéramos las 15, sino presidir las 15 que realmente pues tienen mayor peso. Sin embargo, no determinó ninguna de las demás comisiones. Creo que ninguna comisión deja de ser importante, ya que bueno, hay algunas que tratan el tema de los jóvenes, que tratan el tema de la salud. O sea, al final yo creo que todas son importantes para las ciudadanías. PAN, PRI y PRD buscarán adjudicarse las comisiones más importantes. Sin embargo, aún hay que esperar a que acuerdos lleguen las bancadas. Con información de Ramsez Segundo Informa, Cuasar TV.